hola dears que tal como están les mando un gran saludo espero que estén muy bien las emociones y reacciones tras el concierto de dimash en estambul aún continúan una de las reacciones que quedaron registradas en instagram fue la de la hermana de dimash russia y es que mientras escuchaba cantar a su hermano el tema when i capture se le podía ver muy feliz y orgullosa de él recordemos que ella también sabe cantar y en su lenguaje corporal podíamos ver cómo sentía cada nota que dimash cantaba sintiéndose orgullosa al ver que su hermano acertaba absolutamente todas si nosotros como fans de dimash nos sentimos orgullosos de él no quiero ni imaginar cómo se siente su familia y continuando con más información recientemente se ha compartido un vídeo de dimash en donde se le ve vestido de novio listo para casarse sin embargo todo esto se trata de lo que parece ser la grabación de un comercial para una marca de joyería la cuenta que compartió el vídeo estaría revelando lo siguiente dimash eligió a tiffany y cio para un nuevo proyecto bueno para nosotros esta es la oportunidad de convertirnos en una pequeña parte de un gran lanzamiento próximamente mientras tanto te invitamos a echar un vistazo al detrás de escenas con nosotros y fantasear cuál será el resultado de una colaboración tan emocionante para nosotros 10 justo cuando estaba por terminar de editar este vídeo salieron más imágenes de la grabación de lo que fue una boda ficticia de dimash vemos que le da un beso en la frente a la chica y honestamente ahora sí se pueden poner celosas no se crean ya saben que dimash siempre es muy respetuoso y profesional con todas las chicas con las que ha trabajado pero bueno ahora sí que podemos darnos una idea cómo luciría dimash en el día de su boda bueno después de mi parte ha sido todo por el día de hoy relájense no se enojen por favor les mando un gran saludo cuídense mucho y como siempre nos vemos en la próxima adiós